Trágico triángulo amoroso termina en tragedia en Atillo. Una bailarina exótica arrestada, una pareja sin vida y el sospechoso del asesinato se entregó. Fue el saldo de un triángulo amoroso. Una joven de 20 años que supuestamente trabaja como bailarina exótica en un club de la zona oeste de la isla, fue apresada por supuestamente disparar una pistola que portaba de manera ilegal durante una balacera y persecución que resultó con la muerte de su novio actual, quien respondía al nombre de Hernán Longoria Tirado y quien tenía la edad de 24 años y vivía en Lajas. El día de ayer alrededor de las 8 y 30 de la noche en Atillo. Según las versiones de la joven, ella y su novio estaban en un negocio de comida rodante donde fueron a comprar comida. Cuando su exnovio se le acercó en otro automóvil bajando el vidrio y sin decir una palabra, abrió fuego hiriendo de manera mortal a la pareja de la joven Longoria Tirado. La joven rápidamente se montó en el vehículo y persiguió a su exnovio, pero no logró alcanzarlo y terminó volcándose y teniendo un accidente automovilístico. La policía confirmó que el sospechoso, luego del asesinato identificado como James Portalatín Valle de 22 años, se entregó en la comandancia de Arecibo. Los investigadores anticipan la erradicación de cargos relacionados con el asesinato. La joven de Omaris Alicea Soto, aparente pareja de Longoria Tirado, la víctima también fue arrestada por posesión de un arma de fuego ilegal. La investigación está a cargo del agente Omar Umaña Pérez y el fiscal Ismael Martínez. Se sigue investigando el caso. Arrestan al presunto responsable del asesinato del hijo de un agente de la policía en Juncos. Giovanni Cardoso Vélez, de 35 años, fue arrestado junto a tres individuos, incluyendo a su hermano y a su primo. Este enfrenta cargos por el asesinato del hijo de un agente de la policía que ocurrió en Cabo Rojo el pasado septiembre. La detención se llevó a cabo la mañana de ayer en el apartamento del residencial Colinas de Magnolia, en Juncos, por agentes de la División de Inteligencia de Humacao. La jueza María del Pilar Vásquez emitió una orden de arresto con una fianza de 1.5 millones debido a su supuesta implicación en el asesinato de Giancarlos Vásquez Flores, de 26 años, que tuvo lugar el 25 de septiembre en la carretera PR-308 en el sector Santos Mercado de La Playita, Puerto Real, en Cabo Rojo. Según la investigación, los acusados realizaron varios disparos contra la víctima mientras éste se encontraba en la zona de los establos de caballo desde un vehículo Kia de cuatro puertas de color blanco. Los disparos alcanzaron a Giancarlo Vásquez Flores en diversas partes de su cuerpo. El fiscal Elmel Cuerdas ha presentado cargos por asesinato en primer grado contra Giovanni Cardoso Vélez y su hermano Freddy Omar Cardoso Vélez, de 31 años, Joiner Omar Colón Cardosa, de 35, y Gabriel Alexis Aponte Ferrer, de 26 años. Se sigue investigando el caso. La policía de Puerto Rico llevó a cabo un operativo en Bayamón que resultó en el arresto de 11 personas y la intervención de un menor. Durante estas acciones se confiscaron una serie de elementos, incluyendo armas de fuego, sustancias controladas y una considerable cantidad de pirotecnia. Estos operativos se llevaron a cabo en colaboración con el personal SWAT del municipio de Bayamón y tuvieron lugar en diferentes residencias de la región. En Guaynabo, específicamente en la avenida Ponce de León del barrio Amelia de Guaynabo, se realizó un allanamiento que condujo al arresto de un hombre de 51 años. En su vivienda se encontraron 4.752 dólares en efectivo, 20 bolsas de marihuana y otra sustancia controlada, además de una gran cantidad de pirotecnia. Otro allanamiento se llevó a cabo en la urbanización Monteverde de Toa Alta, donde se arrestó un hombre de 41 años. Se incautaron 800 dólares en efectivo, 3 cuarta parte de marihuana, varias municiones de diferentes calibres, 149 pastillas y pirotecnia. En Cataño también se detuvieron a dos adultos y se encontraron 108 bolsas transparentes de cocaína, además de 1.471 dólares en efectivo. También se realizó un hallazgo en una ubicación cercana que contenía una bolsa que tenía 200 bolsitas transparentes de cocaína y 10 municiones del calibre .40. Hasta el momento los casos han sido llevados ante el tribunal con una fianza global de 120 mil dólares para tres personas que se encuentran detenidas. Se sigue investigando el caso. Agentes de la Policía Municipal de Río Grande fueron objeto de un ataque en la urbanización Alturas de Río Grande, lo que se investiga como una agresión agravada. Mientras realizaban su patrullaje preventivo como normalmente lo hacían, observaron un vehículo Toyota Eco gris del año 2005 que está relacionado con incidentes de vehículos hurtados. Cuatro individuos se bajaron del vehículo y de manera abrupta dispararon contra los agentes municipales antes de huir a pie en diferentes direcciones. Afortunadamente nadie resultó herido en el incidente y no se pudieron realizar arrestos. Los cuatro se escaparon. El vehículo fue incautado para investigaciones posteriores. La investigación está siendo llevada a cabo por agentes de la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Fajardo. Se sigue investigando el caso. Trágico accidente de un motociclista en Isabela. La División de Patrullas de Carretera de Aguadilla está investigando un trágico accidente en el que está involucrado un joven motociclista. Esto ocurrió ayer a las 5 y 50 de la tarde en la carretera 2, a la altura del kilómetro 123.3 de la jurisdicción de Isabela. Según los informes, el accidente se produjo cuando Luis Lavoy Alvarado, residente de Isabela y mayor de edad, conducía una motocicleta Suzuki modelo GSX1000 del color azul del año 2022 por esta vía. Al llegar al mencionado kilómetro, chocó con la parte frontal de su motocicleta contra la parte trasera de un Ford Transit color blanco del año 2012 que estaba estacionado en el área del paseo. Como resultado del impacto, el motociclista fue expulsado y sufrió lesiones fatales que le causaron la muerte, mientras recibía atención médica en un hospital de la región. El agente Jorge Meléndez, bajo la supervisión del sargento Jorge Cordero, junto con el personal de servicio técnico y el CIC y la fiscal Diana Méndez se encargaron de la investigación. Se sigue investigando el caso. Arrestan a Josué en Barranquitas por amenazar con una navaja a su pareja y agredirla. Agentes de la División de Violencia Doméstica y Asuntos Juveniles de Aybonito llevaron a cabo una intervención que resultó en la presentación de cargos por parte del Departamento de Justicia contra Josué Javier Collazo Bernardi, de 32 años y quien vive en Barranquita. Los cargos que se le incluyen a este sujeto son maltrato y amenaza bajo la ley 54, así como la aportación y uso de un arma blanca según la ley 168 de armas de Puerto Rico. Los hechos se remontan al 5 de noviembre de este año en Barranquita, cuando Collazo Bernardi presuntamente agredió físicamente a su pareja en la cara. La sujetó por el cuello y la amenazó de muerte con una navaja. La agente Janet Ortiz Velázquez llevó el caso ante la fiscal Diana Santos, quien instruyó la presentación de cargos mencionados. La prueba fue presentada ante la jueza Mairely Paradiso Pérez, del Tribunal de Aybonito, quien determinó causa para su arresto y estableció una fianza global de 60 mil dólares. Collazo Bernardi no pudo prestar la fianza y fue ingresado en el complejo penitenciario de Bayamón, donde permanecerá hasta la fecha del juicio. Se sigue investigando el caso. Te informó Mundo X News.